Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu espacio de tecnología, bienvenidos a un video más de aquí de tu rincón tecnológico con nosotros el Tecno Camon 19 Pro 5G Dimensity 810 como procesador, 8 GB de memoria RAM y 5000 mAh de batería Estamos empezando estas pruebas con el 100% de las baterías porque vamos a empezar el cronometraje media hora de prueba igual si podemos ver que no está caliente el dispositivo, ni siquiera llega a más de 30 grados como ustedes lo están viendo bueno, 30, ¿no? por ahí, 33, 34 es un dispositivo que está bien fresco, por así decirlo Bien, lo que vamos a hacer primero es ver cuánto puntaje de Antutu nos dio este dispositivo con el Dimensity 810 como procesador casi 400.000 puntos, 380.000 puntos de puntaje de Antutu en este benchmark, lo cual está bueno, está bueno, es un puntaje Miren, los marcos finitos de la pantalla de este Tecno Camon 19 Pro, la verdad es que está muy, pero muy bien Bueno señores, lo que vamos a hacer ahora es probar estos 5 juegos, por último vamos a probar un emulador de Nintendo 3DS con el emulador Citra, que si mal no estoy es Mario Kart, Mario Kart 7, que en otros dispositivos que hemos estado probando le costaba correr, casi no corría, así que vamos a ver qué tal lo corre acá Empecemos con este juego, Formula 1 Mobile Racing y les cuento ahora qué tal lo corre en este Camon 19 Pro 5G Ok, aquí estamos ya en Formula 1 Mobile Racing y la verdad es que el... Los gráficos se ven bien, eh La verdad es que está corriendo súper, súper bien Sin ningún tipo de problema en el Camon 19 Pro, por si acaso este juego fue que me lo pidieron Ahí en los comentarios, en el video del unboxing, puse qué juegos quieren que prueben De hecho, casi la mayoría fue lo que ustedes pidieron ahí, así que a partir de ahora voy a dejar ese comentario fijado en lo desempaquetado para que ustedes digan qué juego quieren que probemos en el dispositivo, ¿no? O sea, por ejemplo, mañana hacemos el desempaquetado, no sé, del Z Flip 4 Y les digo, ¿qué juego quieren que pruebe con el Z Flip 4? Ya ustedes me dicen y ya en las pruebas de potencia lo ponemos a prueba, así que... Está fluido esto, recordemos que la pantalla de este dispositivo tiene 120 Hz de frecuencia de actualización Por lo cual está muy, pero muy bien Aquí me imagino que está... Se nota que está 60, no te diría que está más Pero va súper mega archifluido Sin ningún tipo de problema, sin ninguna caída de frames Uy, 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 uff Ah, me pasó No tuvimos problema en ningún momento Pucha, se ve que ya estaba primero y me pasó eso Ahí está, eso A ver si no hay que perder el primer lugar Por si acaso están escuchando ustedes el leve sonido Es sonido mono, no es estéreo, no tenemos doble altavoz Pero debo decirle que suena muy, pero muy bien Ay, 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 ay Caramba Ya estoy nervioso, ahí está la meta Ahí está la meta, ahí está la meta Bien, acá vamos primero señores En Fórmula 1 Mobile Racing Cero calentamiento, no tenemos ningún problema obviamente Y el MOBA que vamos a probar es Wheel Rift de League of Legends Así que bueno, sigamos jugando rápidamente para ver cuánto caliente, cuánto drena de batería Este Camon 19 Pro 5G Bien, aquí estamos en el lobby Vamos a ir a la ruedita de configuración gráficos Y miren, podemos personalizar justamente los ajustes gráficos Porque el procesador no los permite La velocidad de fotograma está en 60 Solo podemos llegar a 60 Calidad de los gráficos súper alta La resolución súper alta Y la calidad de efectos alta también Y sí, eso justamente es toda la configuración gráfica Que podemos alcanzar en este Camon 19 Pro 5G Bueno, empecemos una partida y veamos cómo nos va Bueno, aquí ya estamos en el mapa de League of Legends Wheel Rift Estamos esperando que vengan los Crips Los gráficos se ven bien, eh Sí que se ven bien Y esto va Miren, ahí por la parte derecha superior pueden ver los cuadros por segundo Se mantiene estable en 60 sin ningún tipo de problema Che, ahí no vienen los enemigos Ahí está Ah, es otra igual que yo Eso... Ay, 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 me dio la... Esta es como Beatriz, ¿no? De... Mobile Legends Sí Creo que sí es como Beatriz Ahí está Ahí está Ay, 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 ay Y aquí, Rapingo, se acabó mi mana Ay, 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 ay Rapingo, se acabó mi mana, ¿no? Ay, caramba Ay, 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 ay Casi, casi, casi Cúrate, curate, curate Bien Todo fluido, señores 60 cuadros por segundo Totalmente estable Sin ningún tipo de problema Y ya no tengo maná Hasta los 10 Bueno, ya está en los 10 10 minutos 30 Vamos a jugar No pude matar a nadie Bueno, tampoco me dejé matar Así que estamos bien Sin ningún tipo de problema ¿Qué es esa tercera? No le entiendo Ese poder Pero bueno Todo fluido, señores Si ustedes juegan Will Rift Sin ningún problema Pueden estar tranquilos Que aquí Los va a correr Bien Bien Le dimos Bueno, señores 11 minutos Ya me estaba enganchando Al fuego Mira, ya Yo tengo secta Ay, 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 ay Ay, casi me mata Dale, 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 dale No lo mató Bueno Vámonos Listo Dejamos aquí Will Rift La verdad es que Muy bien Igual sin ningún tipo de problema Todo muy fluido Ahora nos vamos con Tracks Earth Simulator Sí Ajá Simulador de camión Este me lo Me lo pidieron En los comentarios Me dijeron Proba eso Nunca has probado Ay, sí, verdad Nunca habíamos probado Y sí Así rápido entra Y tenemos que manejar un camión Así que le vamos a dar conducir Y es interesante Estuve ya probándolo Ah, miren Me volvió Me volvió a Y es chistoso aquí el audio Ah, tengo el freno de mano Es interesante el jueguito Solo que no Al principio no saqué trabajo Y ahora estoy manejando Y bueno Y eso es lo más Igual tiene ¿Qué se llama esto? Anuncio No sé si existe otra versión Paga sin anuncio Me imagino que sí Pues, ¿no? Estamos a 94 kilómetros por hora Miren, pues Aquí está feo la visión Podemos cambiar de cámara Igual aquí, miren Ahí está otro Aquí ya se escucha menos Obviamente lo de afuera Pero se conduce peor Así que no No me termina de gustar Esta vista, la verdad Estamos a 74 kilómetros por hora Así que me gusta más la otra cámara Esa Esa cámara me gusta más Solo que la otra me gusta Que podés ver los retrovisores Porque podés cambiar así El otro retrovisor Vos lo acomodás Digamos, ¿no? Mira, ese es el de atrás Lo vamos a chocar Una Dos Y Y el sonido es real ¿No? O sea Tos, tos Suena como si de verdad Se chocaran Eso es interesante Así que Lo siento fluido, ¿no? Aunque Ahí en las líneas En la parte de abajo El retrovisor Quizás un poquito No sé si está Al atrás otra vez Lo vamos a chocar Miren, espere, espere, espere Que pase, que pase ¿Es el mismo? Ah, que fue Vaya, che No le di a mi No le di a mi A mi volante Ahí está Se necesita reparación De camiones Dice Ah, mucho lo choqué Y Se paró ¿Qué pasó? Se paró Porque mucho lo choqué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? No sé A ver Los que conozcan este juego Ya no sé Creo que Se necesita reparación De 10 Y se me paró Bueno Ya ni modo Se paró el camión Pero bueno Ya lo jugamos Ustedes lo vieron Ah, que también está Hecho bolsa el camión Ya lo jugamos Y vimos que podemos correrlo De manera normal Truckers of Europa Creo, ¿no? Tres Así que nada Cerrémoslo Y este ¿Por qué no cerró? Desbloquear Ah, no Bloquear Desbloquear Y fuera para acá Incluso estábamos corriendo Con eso Vámonos con Call of Duty Genshin Impact Y por último El emulador Ah, y después de esto Ya medimos la temperatura O si quieren ahorita Mirámoslo Se siente un poco caliente Pero no tanto La verdad Por eso tampoco Quise O se apagó Tampoco quise medir Porque no No lo sentí tan caliente Están Un atentero Están ya casi Bordeando los 40 Pero no exageradamente Ahorita lo vamos a ver Con ustedes ¿Ven? 38 36 Ah, venga Que calibra Ahí está calibrando 39 3 Sí No ha llegado Ni siquiera a 40 Como les dije Así que bueno Es entendible Esa temperatura Bien Aquí ya estamos Justamente en el lobby Bensísimo Mientras entramos Entramos al lobby De Call of Duty Vamos a la ruedita De configuración Sonido y gráficos Y aquí sí que me pareció Raro que no llegue A más La configuración gráfica De este celular Solo podemos llegar A gráficos medios Esperamos un poquito más Y los cuadros por segundo En alta Los cuadros por segundo Está bien Pero la calidad gráfica Operada por lo menos Que esté en alta Así que bueno Ya ni modo Vamos a empezar Aquí vamos a jugar A Battle Royale ¿Dónde es Battle Royale? Aquí está Battle Royale Para ver la potencia Como lo lleva adelante Con este juego Este Camon 19 Pro 5G Bien Aquí estamos bajando ya En Call of Duty Ah Estoy en equipo de 4 Y me bajé solo Ay que soy pelmazo Estoy en equipo Y me bajé solo Bueno al menos Yo tengo arma Pero ¿Por qué me bajé solo? No sé qué me pasó La cuestión es que Está ¿Este es amigo? Sí Este es amigo ¿No? Ah sí Sí es amigo Entonces no me bajé tan solo Al menos Se bajó uno conmigo La cuestión es que Está súper fluido Señores Se puede ver Y vamos a ver Si pillamos Por aquí Gente Está un poquito Complicado Si parece que No hay nadie Ay Ay Ya escucho Por acá Ah Sí El número 4 Bajó conmigo Ay Le están disparando Vamos 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 a salvarlo Ah Por adentro ¿No? Ah Pero lo mató Pero Ay Este es amigo Igual No Este no es amigo Este no es amigo Muy bien Matamos a uno Ahí está Armadingo Ese no era amigo ¿No? Creo que acá hay otro ¿No? No 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 Sigamos Por acá Ok Vamos 21 minutos De juego Cuidado Vamos a jugar Hasta los 22 30 Y de ahí Vamos a medir La temperatura Porque este juego Sí que Lo ha estresado Un poco Más Nadie Bueno al menos Matamos uno ¿No? Y va fluidísimo Lo que es Call of Duty Aquí En el Camon 19 Pro 5G En esa configuración gráfica Sí se ve que está 60 cuadros por segundo Fluido Sin ningún tipo De problema Así que Al menos en eso Estamos bien No hay nadie Por acá Eso es lo que no me gusta Mucho de estos mapas Grandes Como Pug Y Call of Duty Que cuesta Pillar gente En cambio En Free Fire Que normalmente jugamos Y ahora no estamos jugando Rápidamente Se pilla gente Y podés matar Y bueno Etcétera Etcétera Bueno señores Acá hay una Acá hay una Acá hay una Acá hay una Hablando de Y aquí Ahí está Bueno Matamos dos Ok 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 Vamos a controlar El tema de la temperatura Claro que sí A ver Ajá Y veamos Yo creo que ya Sobrepasado Los 40 Nada Le cuesta Miren Está bueno El rendimiento 39.8 No Ni han llegado A los 40 Creo que hay gente Ya lo mató Mi amigo Ya lo mató Bueno señores Salgámonos De Call of Duty Y Lo cerramos Y ahora por último El último descargado De Play Store Nos vamos con Genshin Impact Y después Con el emulador Y no es más Así que bueno Veamos Cómo lo corre En qué calidad gráfica Genshin Impact En este Camon 19 Pro 5G Ok Aquí ya estamos En el mapa De Genshin Impact Y vamos a ver si hay Algunos monos Para pelear Claro que sí Siempre hay monos Aquí Uy 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 Todo bravo el mono Este es el mono más bravo Listo Bueno Ustedes lo vieron Ahí no tuvo Muchos problemas Pero ojo Esta es la configuración Predeterminada Con la que Podemos correr Genshin Impact O sea que Debe estar en gráficos Bajos Me imagino Porque tampoco está Una muy buena resolución Aquí en Genshin Impact Acá hay otros monos Creo O es lo mismo No Si hay otros monos Vamos a cambiar No me gusta Pero Ahora sí Este de aquí No me gusta Esa arquera Cuando es así Prefiero Eso Listo Ya estuvo Ya estuvo Bueno vamos a ver Qué gráficos son estos Con los que Predeterminadamente Podemos correr Gráficos Bueno Ustedes están viendo Que el rendimiento Es fluido Totalmente La calidad gráfico Es muy baja Ahí ustedes están viendo La resolución muy baja Los efectos visuales Bajo Los cuadros por segundo En 30 Vamos a ver si lo podemos Poner en 60 Y la calidad En muy alta Obviamente Después de reiniciar Se puede ver al 100 Pero aquí Algo ya podemos ver Claro Estos son los 60 cuadros Por segundo Que sí Lo pueden mover ¿No? En 60 cuadros por segundo Sin ningún tipo de problema Sí Está fluido Al menos ahí En lo que es Genshin Impact Claro Los gráficos Tendríamos que reiniciar Pero bueno Para eso Ya no hay tiempo Pero sí Estamos bien Uy De una lo maté Ah caramba De una lo maté Sí Está fluido Está fluido Sin ningún tipo De problema Bueno señores Por último Ahora sí Vamos con el emulador Ya para terminar Y aquí vamos a correr Mario Kart 7 Ajá Lo vamos a poner así Quiero que escuchen El audio Porque aquí es importante El audio No me acuerdo En qué celular fue Esperen Vamos a poner ahí Ahí está mejor En qué celular fue Sí O sea Si se dan cuenta Está haciendo un gran esfuerzo Para poder emular Pero Mario Es un poco lento Pero al menos Podríamos decir que es jugable Ahorita se van a dar cuenta ¿Por qué les digo eso? Porque Ya lo he estado jugando Y sí se puede jugar Sí se puede jugar Al menos Aquí En este Camon 19 Pro Es un juego De Nintendo 3DS Así que Tienen que tomar En cuenta eso Ahí está Ahí están Si se dan cuenta Obviamente Le cuesta un poco A veces ¿Ven? Ay, 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 ay Chequearon esa caída De frames Y fue terrible ¿No? Que hasta me hizo Entrar por el otro lado Bueno Estamos segundos Hijo Ya bueno Ya Estábamos Aquí este acelerador Bien 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 Estamos primero Estamos primero Vamos a dejar ahí Caramba Me pasó Estamos primero Hijo de tu madre Ya acabó ahí ¿No? ¿O es una vuelta Recién? Falta una vuelta Más Pero Sí O sea Le cuesta Pues Pero al menos Sí podemos jugar Este juego En otros dispositivos De gama media Para abajo O sea Ni siquiera se puede Entrar Ya no me acuerdo En qué modelo Era que De verdad Que hacía el intento Y la bicicleteaba Y no No podía nunca Correr Y ahí le está Costando más Bueno señores 30 minutos Ya de pruebas Casi 31 Así que así Lo vamos a dejar Última medición De temperatura Última medición De temperatura Ahí Dentro del juego Para que esté estresado Yo creo que ya ha tenido Que pasar los 40 grados Celsius Sí 40.6 Pero me parece Muy buena El calentamiento Ni siquiera ha llegado 42 Hasta 45 Es Digamos que Casi normal El calentamiento De los dispositivos Pero 40 Es una buena temperatura O sea Ni por si acaso Se siente Está tibio Ni siquiera está caliente Se podría decir Que este móvil No calienta Solo se pone tibio Lo cual Está bien Eso parece Una de sus cosas Principales Uno de sus Baluartes De este Modelo Así que Nada señores Nos salimos Y vamos a ver El tema Del drenado De la batería Parece que ahí No le ha ido tan bien A ver 92% La batería Ahí está Justamente 8% Drenó En 30 minutos Eso es harto Eso es harto Ahora hay que considerar De que está activado Los 120 Hz De tasa de refresco Si es una tasa De refresco variable Si eso es lo bueno 100 Por 30 Dividido 8 375 minutos Dividido 60 Solo 6 horas 25 6 horas 30 O sea Unas 6 horas Con 20 minutos Con 15 minutos De pantalla Con 15 minutos En realidad 6 horas Con 15 minutos De pantalla Nos daría jugando En esta misma intensidad Sin corto O sea 6 horas Y 15 minutos De pantalla No es tan bueno Hay mejores rendimientos Porque la batería Es grandecita De 5000 mAh Eso sí Resalta De que no calienta El dispositivo Este Camon 19 Pro 5G Lo cual es un acierto Me parece Así que nada señores Así corren todos los juegos Así es la potencia De este Camon 19 Pro 5G El calentamiento Y el drenaje De la batería Espero que les haya gustado Que les haya servido este video Cualquier duda Consulta o comentario Me lo dejan saber Acá abajito Mi nombre es Alejandro Felipe Nos vemos en un próximo video Chao Chau